Pues bienvenidas, bienvenidos a nuestro último café con éxito del año 2021, no podemos creerlo, estamos muy contentas de poder platicar el día de hoy con nuestra invitada, ella se llama Cristina Cardoso, Cristina es clienta y embajadora de WEB, ella es directora del Instituto Internacional Monarca o Monarch International Institute, donde ella es coach de vida. Y pues nos encanta platicar con Cristina porque siempre nos da tips preciosísimos para alcanzar nuestro potencial, para identificar cómo nos sentimos, qué queremos y pues el día de hoy vamos a tener la fortuna de aprender un poquito más de ella. Y antes de adentrarnos también les quiero para los que son nuevos en WEB, presentarles también a mi colega Marta Quintero, ella es prestamista de WEB y pues yo soy Irene Kelly y soy administradora de educación financiera aquí en WEB, estamos aquí para servirles. Y pues ahora sí vamos a arrancarnos, primero que nada Cristina, ¿cómo estás? ¡Mabulosamente bien, gracias! Muy bien. ¡Qué gusto tenerte aquí Cristina, nos llenas de alegría y pues queremos empezar a compartir tu historia también! ¿Qué te parece si nos platicas cómo y cuándo empezaste tu negocio? Mira, la idea y la inspiración nació en el 2013, yo trabajé para el Distrito Escolar de Santa Bárbara por 17 años. En el 2013 yo vi que había una gran necesidad en la escuela donde trabajaba, que era la Junior High, la Cumbre Junior High, donde pues jovencitas venían a mí todo el tiempo pidiéndome opiniones, viniendo a llorar sus desgracias, diríamos, lo que estaba sucediendo en su casa, en sus vidas, con sus mejores amigas, el novio que ya la dejó, etcétera, etcétera. Entonces yo voluntariamente le pedí a la directora que me diera la oportunidad de abrir un grupo de apoyo para estas niñas, ¿no? Y sí, como yo pues seré que tengo mi alma así como media joven, pude y siempre hice clic con ellas, ¿no? Y dejaba a un lado lo que estaba haciendo, yo era la asistente personal de la directora, y siempre dejaba a un lado lo que estaba haciendo por escucharlas, porque yo recordaba que alguna vez fui joven, que yo fui a la escuela y que yo no tenía alguien con quien platicar. Tenía a mis padres, pero mis padres nunca me decían, ¿cómo te fue a la escuela, hija? O qué fue lo más divino que te pasó el día de hoy, ¿no? O qué fue lo más difícil. Entonces, era difícil para mí. Entonces yo pude conectarme con ellas súper bien. Cuando empecé el grupo fueron 20 y tantas niñas. Entonces teníamos reglas, las reglas si se rompían, tenía que decirles a ellas que se fueran. Entonces fue ahí donde nació mi pasión por lo que es el coaching, ¿no? Les hice mentoría hasta que terminaron la high school y se fueron a la universidad o al colegio. Era una promesa que hicimos en ese grupo de que todas las que quedaran iban a ir al colegio o a la universidad y no iban a embarazarse hasta los 35 años, les dije. Algunas no lo cumplieron, algunas todavía siguen sin hijos, pero algunas de ellas que estuvieron en ese grupo ya las veo, ¿no? Como mamás o ya realizadas en el colegio como mamás y en el colegio y es algo súper hermoso. Y de ahí nació la idea del proyecto Instituto Monarca para la Superación Personal. Me extendí mucho, pero ese es como comienzo. No, al contrario, aquí este es tu espacio, Cristina. Cuéntanos todo este camino y qué precioso lo que platicas y cómo empezó de manera tan orgánica, ¿no? Respondiendo a una necesidad. Sí, y después fui, atendí a las clases de Weed y ahí fue donde yo empecé a hacer mi business plan, empecé a dar mi idea y los compañeros me decían, coaching, ¿ese no es un negocio? Eso podrías tú hacerlo como un non-profit. Y ya me puse a investigar lo que era negocio y non-profit y dije, non-profit para mí ahorita no es lo que yo necesito. Yo necesito ver el dinero, que entre el dinero, que yo dé un servicio y se me pague por el servicio. Entonces, fue como yo diseñé mi business plan, mi plan de negocios allá cuando fui estudiante de Women's Economic Venture. Cristina, aparte de eso que me imagino que te hace súper orgullosa de lo que comentas de las niñas que obviamente ya son mujeres y mamás y esposas y profesionistas, que es otra cosa que te hace orgullosa de lo que has logrado desde el 2013 como emprendedora, como coach, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa que se te haga, que tú digas, esto me llena de orgullo de decir, aparte de que lograste tu meta de graduarte, de hacer tu business plan, de seguir emprendiendo. ¿Qué más te hace orgullosa? Pues, mira, me hace orgullosa parte de que soy madre, soy madre de dos hijos adultos, uno de 31 años de edad con un hijo y un nieto ya. Digo, un nieto, su hijo y uno de 26 años que son hombres responsables, son personas que realmente le importa el bienestar de las demás personas. O sea, no son perfectos. Yo les digo, son mis perfectos, imperfectos hijos, pero los amo. Ese es uno de mis más grandes orgullos que ya son mayores, que ya son hombres de bien. Y el otro orgullo es de que abrí una oficina en la calle Estado, 1129, 1129, calle Estado, la suite número uno. Y esa suite número uno, cuando yo la vi, me enamoré de ella. Y ahora tenemos ahí un negocio, tenemos, porque pude abrir las puertas, no solamente para el Instituto Monarca, pero para otras dos mujeres que trabajan ahí, que tienen su estudio, uno de masajes, es masajista y también hace Reiki y todo eso. Pero la otra chica hace lo que es pestañas, microblading, faciales. Entonces, esa es otra cosa que me llena de orgullo, que no solamente tuve la visión de abrir esta oficina, pero pude abrir las puertas para otras mujeres. Y eso es lo que hacemos. Trabajamos en equipo. Nos referimos una a las otras basado en las necesidades que nuestras clientas tienen. Qué padre colaboración, ¿no? O sea, voy y que me hagan ahí el masajito en la cara y ahí Cristian en un lado, dándome todo la buena energía y ideas de comportarme mejor, de ser una mejor persona. Pero qué padre que hayas podido lograr eso y que estés colaborando con otras emprendedoras en la área, porque todos sabemos que obviamente el tener tu propio espacio y empezar es muy difícil. Entonces, qué padre que hayas logrado eso y que tengas ahí otras dos chicas que estés también motivando y que estén realizándose ellas también como emprendedoras. Sí, sí. Y una de las cosas que también hago es darles estos pasos a otras mujeres, ¿no? En pequeña escala, no como ustedes, ¿no? En la organización que dan todo. Pero cuando alguien me llega, una mujer me llega y le veo su potencial, digo, tú puedes abrir tu propio negocio, pero no sé cómo. No, no te preocupes. Hacemos cita y te enseño los pasos a seguir, pero sabes que si necesitas más capacitación, yo tengo a la organización perfecta. Y ya se las mando a ustedes, así es que es recíproco, no es dar de lo que ustedes me dieron como organización. Es muy lindo. Qué padre. Cristina, ¿nos podrías platicar? Esta parte del coaching a mí se me hace bien interesante y creo que es algo que a veces en nuestra cultura pues es muy nuevo. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de en qué consiste esto del coaching y por qué es algo tan valioso, sobre todo a veces para los mismos emprendedores, el tener este servicio de un coaching que te motive en este camino? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro, claro que sí. Mira, yo empecé con lo que es el life coaching. El life coaching es lo que encapsula lo que es la vida, los cambios en la vida, lo que necesitamos y cómo necesitamos llegar a ciertas metas, ¿no? Yo, mi estudio o mi filosofía es alinear la mente, el cuerpo y el espíritu. No, una vez que esos tres están alineados, lo demás llega por añadidura, como le llamamos, como le llamamos las finanzas, la pareja perfecta, no hay perfectas, pero entonces lo que yo hago con lo coaching de vida es de que trabajamos en metas a corto plazo y a largo plazo. Entonces lo corto plazo es, ok, vamos a enfocarnos en lo que hay aquí, la mente, porque muchas veces no conectamos, quiero ser exitoso, quiero alcanzar metas, quiero, ok, ¿qué hay aquí? Que se está conectando con lo que hay en tu espíritu, ¿cómo lo estás alimentando, no? Entonces yo hago ciertas preguntas, las terapias son diferentes, las terapias trabajan de lo de ahora hacia el futuro. Yo personalmente, yo trabajo con lo del pasado, los traumas de la niñez, donde comenzó esos bloques que te están realmente no dejándote avanzar, de yo trabajo de eso hacia adelante, porque no podemos avanzar si no vemos de dónde viene o de dónde vino o quién te quitó tu voz, quién te robó tus sueños, no, quién te dijo no puedes. Entonces yo trabajo con eso y es lo que a mí me fascina, para mí es mi pasión realmente, trabajar con eso, es guiar a mi cliente hacia donde quiere llegar. Ese es el coaching, es el coaching de vida y más que nada es también el cambio, el chip de la mentalidad, ¿no? Y es parte de lo que yo digo, soy un mindset coach, un coach de la mente. Porque yo te puedo decir, haz esto, haz lo otro, pero mente, cuerpo y espíritu. Ay, Cristina, qué fregón lo que acabas de platicar. Y se conecta mucho lo que hablabas del pasado. Nosotras cuando abordamos temas, sobre todo en la parte de educación financiera, tenemos que hablar del pasado, de lo que aprendimos, lo que no aprendimos, porque a veces ese equipaje puede representar el mayor obstáculo en nuestro camino a lograr ese futuro que queremos. ¿Nos puedes platicar acerca de algún obstáculo que hayas superado como emprendedora? ¿En la parte de negocio? Sí, tanto negocio, lo primero que se te venga a la mente que dices, este obstáculo es hasta lo viví porque es muy probable que otros emprendedores y emprendedoras no hayan vivido también. Pues mira, el obstáculo yo pienso que el que ha sido más palpable para mi vida es exactamente de dónde vengo, mis raíces, mi pasado, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, pero a los tres años mis padres se mudaron. Mi mamá era de Texas porque ya no vive, ya no está aquí conmigo ni papá ni mamá. Pero mamá era de Texas, papá era de México, de Morelia, Michoacán. Se casaron, se mudaron a la Ciudad de México donde yo nací. A los tres años ellos se volvieron a regresar a Morelia, Michoacán, que fue donde yo crecí hasta de los tres a los catorce años, ¿no? Mamá se fue, se regresó a los Estados Unidos cuando yo tenía tres años y me dejó con mi abuela. Entonces, el mayor obstáculo para mí en mi niñez era no tener a mi madre. Tenía a mi abuela, pero no tenía a mi madre. Entonces, yo crecí con esa mentalidad y es donde te digo que tenemos que cambiar esa mentalidad, ese chip de la niñez. Yo crecí con la mentalidad del abandono, ¿no? Mi madre me abandonó, mi madre me dejó, mi madre no me quiso, pero crecí y yo pensaba que eso era lo único que yo merecía, el abandono. Y se recuerdan que tempranamente estuvimos hablando de la relación de 23 años que yo peleaba por mantener esa relación porque pensaba que era lo que a mí me correspondía tener a pesar de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía sueños, aspiraciones y todo eso, pero cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, llegué yo sin el idioma a los catorce años. Entonces, eso para mí fue un obstáculo que me aventaron a la junior high, así como que, ok, voy a aprender inglés. Y yo, what? Entonces, sí me quedé así como que, what? Me hablaban y yo realmente ni, ni clue, ¿no? No tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Entonces, ahí fue uno de los, de los cosas que decía yo, híjole, esto es para mí, esto es para mí. Pero lo más bonito que me pasó, yo puedo decir que me, 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 fue el empuje hacia, no, tú no te quedas ahí. Tú tienes más potencial para ir más lejos. ¿Por qué razón? Porque nosotros llegamos a Santa María, California, que era una, es una ciudad de fil. Ahora ya ha crecido mucho. Pero yo tenía que ir a la escuela e ir a trabajar en el fil. A piscar fresa, a cortar la mora, el green bean, el ejote y todo eso. Entonces, yo lo veía y decía, ay, es que eso no es para mí, yo soy una reina, o sea, papi. Sí, no, y yo le dije a mi papá, papá, ve a Santa Bárbara, donde tú trabajaste por muchos años y pregunta si tienen trabajo para ti. Y mi papá me quedó viendo así como, ¿qué onda? ¿No? Pero fíjate que por eso yo, yo pienso que yo adoro a mi padre, a mi madre también, pero a mi padre yo siempre lo adoré porque él hizo ese esfuerzo, ¿no? De decir, ok, déjame ver qué es lo que hay para ella. Entonces, él se vino a Santa Bárbara a buscar trabajo y ahí cambió nuestra vida completamente. Él siguió trabajando en lo que es la producción del aguacate y el limón en un rancho. Y yo iba a la escuela en bicicleta, yo iba a la escuela en el camión, yo me tenía que caminar dos millas de donde teníamos la casita, arriba en el rancho hasta allá. Hubiera podido yo ahí darme por vencida y dedicarme yo solamente a trabajar con mi padre. Pero yo tenía más aspiraciones. Y la razón porque yo le dije a papá, vete a Santa Bárbara es porque yo no me veía en Santa María, yo no me veía en una vida de campo. No porque yo menosprecio eso, pero no, yo decía, es que mi alma y mi espíritu y mi corazón me pide algo más. Y yo iba y hacía el trabajo y no te niego, yo lo hacía y lo hacía y lloraba. Lloraba en los filas, puchando el carrito, recogiendo la fresa porque estábamos altos mi hermano y yo y teníamos que arrodillarnos para cortar la fresa. Entonces eso fue algo que realmente dije yo, ok, o me quedo aquí o empujo. Y es lo que yo siempre he hecho, empujar, 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 empujar y decir, ok, se presenta este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué voy a hacer? No me voy a quedar a llorar, no me voy a quedar a, ha sido momentos donde he querido tirar la toalla. Donde digo, ok, la pandemia se vino y decía yo, cierro. Y algo me decía, no, no cierres. No cierres. Yo no, no, mi negocio no calificó para los préstamos alguno porque yo era independiente. No tenía empleados, no tenía payroll. Entonces no califiqué, pero lo que hice cuando se me presentó eso de ir, de estar en la suite uno, se desocupó la suite dos, que es enfrente de donde estamos ahora, más pequeñita. Y les dije a las chicas, ok, o cerramos o minimizamos. Y dijeron, ¿sabes qué? Ahí estuvimos las tres en un cuartito. Donde las tres dábamos nuestro servicio, arreglamos nuestro horario, donde no estuviéramos en el mismo cuarto, porque, o sea, mis clientes no querían escuchar a alguien más que se estaba haciendo las cejas o las costañas. Y ellas tampoco, o sea, no podía yo compartir lo que mis clientes no. Entonces, pero todo eso fue algo que sucedió, pero lo pudimos superar. Y ahora nos regresamos a la suite uno. Y estamos otra vez en la suite donde empezamos. Así es que ya me extendí mucho, pero esa es parte de lo que hemos dicho. Cristina, si te digo, tú cuéntanos si tienes una historia preciosa y te agradecemos un montón que nos hayas compartido tu historia antes de volverte emprendedora, porque es una historia bien, bien bonita, bien preciosa y que nos enseña esta parte de si no es como que esta parte de si estás haciendo algo que no te apasiona, que no te gusta. No tienes por qué quedarte haciendo. No, no, para nada. Y eso va en cualquier relación, porque tú sabes que tenemos relación con el trabajo, relación con las personas que están alrededor, relación con nuestra pareja, y en relaciones con nuestras amistades. Y si no nos llena, si no nos da algo saludable para nuestra mente, nuestro espíritu, espiritu, bye bye. Es mejor dejarlos ir, es mejor soltar. Ahora sí se vienen las preguntas poderosas. Creo que estoy en una sesión de, pero creo que estoy en una sesión de terapia aquí. Coaching grupal, me suena coaching grupal. Gente, si tienen preguntas, agréguenlas en el chat, por favor, porque ahorita hay que aprovechar que tenemos a Cristina aquí. Totalmente gratis, su sesión es gratis, así es que pregunten. Tengo, tengo más preguntas, pero digo, no quiero aquí acaparar, Marta. Tú, te toca a ti, Marta, porque si no, yo me descoso. Este, ¿qué rol ha representado a la gratitud en tu trabajo? Oh, my God. Señora, ¿eh? Porque ya estoy en punto de destacar también, Yola. Eso, eso es algo que es necesario. Como, como respiras, como comes, como bebes, sea lo que bebas. Es necesario, es necesario realmente enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo. Y la gratitud es algo positivo. Ya sea que el día de hoy tuviste que comer, ya sea que el día de hoy pudiste levantarte y abrir tus ojos, ya sea que el día de hoy, Dios, el universo, ese ser superior en el que tú crees, que te dio esa oportunidad de volver a comenzar un nuevo día. Yo digo que el final del día es un chapter, un capítulo que se cierra. Si pudiste llegar al final del día, donde estás en tu cama, donde estás tú ya meditando o pasando lo que sucedió en tu día y dices, tú sabes qué, fue un día bueno o fue un día no tan bueno, pero sabes qué, gracias. Puedo dormir tranquila o tranquilo. Esa es la gratitud y levantarte al siguiente día y decir, ok, pude abrir mis ojos, tengo mi cafecito, tengo la energía para irme a caminar o tengo la energía para ver a mi, mi pareja o la persona que está en mi alrededor y decir gracias, gracias, gracias. La gratitud te lleva, yo digo que la gratitud y la comunicación son dos llaves esenciales que necesitamos en nuestra vida, porque la gratitud te abre puertas, la comunicación te abre puertas. Entonces, si practicamos más gratitud es, me decía una de mis clientas, es que no tiene vivienda, ¿verdad? Le pidieron donde vivía y se tuvo que salir y ahorita está quedándose en el carro con su perrito y entonces digo yo, me dice, es que mi perrito está sufriendo. O sea, que ella no se preocupa por ella. Ella se preocupa por su perrito que está sufriendo, ¿no? Y dice, es que mi perrito está sufriendo y le digo, a ver, un momentito, tu perrito no anda en la calle, tu perrito viaja en carro, tu perrito le compras comida del petco, tu perrito tiene una cobijita calientita y sobre todo tu perrito tiene mucho amor de ti porque lo traes aquí. Le dije, ¿dónde está el pobrecito perrito? Ay, pues sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, es enfocarnos en lo que tenemos y dar gracias por lo que tenemos y también dar gracias por lo que no tenemos. Porque tal vez todavía no es nuestro tiempo de tener lo que no tenemos. Me fascina eso. Ahora sí lloro. Gracias por lo que no tenemos porque todavía no es nuestro tiempo de tenerlo. Y a veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que realmente tenemos. Y es dar gracias por lo que tenemos. Y también dar gracias por lo que no tenemos. Entonces, la gratitud es súper importante, ya sea por el agua que tomas, el café que tomas, la comunicación que tenemos. Este momento para mí es súper grato y agradezco. Yo realmente estaba súper emocionada desde anoche. Dije yo, qué padre, voy a poder compartir. Compartir, que no nos podemos ver cara a cara o en persona, pero siquiera eso, ¿no? Entonces, para mí, con esta conversación, mi espíritu está rebosando de agradecimiento. Entonces, es enfocarnos en eso, chicos. Y nosotras, yo hablo por todos los que estamos aquí. Y, este, damos gratitud de tener tus palabras y que nos des el espacio de aprender más sobre de nosotros. Porque aunque estés compartiendo tu don, este, estamos aprendiendo de nosotros mismos. Y eso es lo bonito, fíjate, que al final del día reflexionamos o reflexionemos en lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy. ¿Qué he logrado? Que agarres un journal, una libretita, y que escribas al final del día. Tal vez no toda tu vida, pero sí empieces con ese buen hábito de escribir. Sabes que el día de hoy hice esto, o agradezco por esto. O sabes que simplemente si no tienes nada, no tienes inspiración, no tienes nada que contarle a tu cuaderno, le digas gracias. Gracias, 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 y de ahí va a empezar a fluir todo lo demás. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Practica, gratitud y, olvídate, muchísimas puertas, muchísima inspiración va a llegar a tu vida. Tu vida va a comenzar a cambiar. Da gracias por aquella persona que es como una piedrita en el zapato, ¿no? Que a veces, ay, llegadito, ¿no? Pero da gracias por esa persona porque, aquí les voy a dar un chip, que espero que de nada de lo que hablemos se acuerden, pero de esto. Si hay alguien en tu vida que te incomoda o que yo le llamo tóxica, si hay algo tóxico en tu vida, sea lo que sea, sea comida, sea bebida, sea persona, sea lo que sea que tú consideres. Usted sabe que lo tóxico te hace daño, ¿no? Lo tóxico te puede hasta matar. Si hay algo tóxico en tu vida o alguien tóxico en tu vida, dale gracias a Dios por esa persona. Da gracias por esa persona porque tú no sabes el camino que esa persona ha recorrido. Todas las heridas o traumas que trae en su vida. Pídele a Dios, al universo, a la vida, que a esa persona te la mueva de tu vida, si no es necesaria, pero no, nunca pidiéndole que haga esto, que le dé esto, que le mande el rayo más grande, porque aquí no tenemos casi rayos, pero que la mueva, que la haga una transición de donde está a donde tiene que estar. Y no es deseándole mal, sino es deseándole con buena energía, buena vibra, ¿sabes qué? Que pase, que pase. Y te digo, cuando tú te enfocas en eso positivo y le haces ese shift, ese cambio de decir, sabes que esta persona me cae gorda y es higradito y si no sabes qué, yo no sé. Pero aprendan también a que si esa persona es de esa manera, te está mostrando ya quién es. Y una frase que se me quedó aquí cuando yo la escuché la primera vez y es de Oprah Winfrey, no es mía. Pero dice, cuando la persona te muestra quién es a la primera vez, créele. En inglés es, if that person shows you who they are, believe them. Believe them, créele. Porque te están mostrando ya como hablaba Irene hace rato, sus colores reales. They're two colors. Y no tienen nada de malo que sean así. Pero tal vez no se alinea con quién eres tú. Y está bien. Yo siempre digo, hay espacio para crecer, hay espacio para hacer cambios, hay espacio para evolucionar. Quién éramos ayer no somos hoy. Y quién somos hoy no vamos a ser mañana. Porque estamos teniendo esta conversación. Y eso también más o menos se me viene a la mente cuando, por ejemplo, en mi caso que estoy platicando con clientes sobre sus negocios y que vemos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que me toca revisar finanzas, me toca revisar créditos, me toca revisar cosas que compuesta un préstamo. De que vemos de repente cosas en su negocio que hicimos, bueno, esto no te está funcionando. Vamos a verlo de otra manera. ¿Cómo podemos cambiar un poquito tus entradas de dinero o de ventas? Viendo lo de decir, bueno, tienes cinco años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no está funcionando. Entonces vamos a ver. Eliminamos eso y empezamos a ver otra manera de cómo poder integrar esa energía positiva en tu negocio. Y eso más o menos lo que estabas comentando, lo estaba mirando, asimilando yo, este, en el aspecto de un negocio. De decir, bueno, si esto no te funciona, suéltalo, let it go. Vamos a ver qué más hay, este, para el negocio y para que puedas seguir, este, con ese fruto, ¿no? Eso es lo que se me viene, que se me vino a la mente de cómo lo analicé, cómo lo platicabas. Pero, pero es ahí, mira, donde yo les voy a ofrecer mi servicio de coaching ejecutivo. Porque ahí es donde entra de yo ponerme el coach, el sombrero de coach ejecutivo. El coach de vida se enfoca en lo que es la vida. El coach ejecutivo se enfoca en lo que es la ejecución de negocio. La ejecución donde entra Irene de finanzas. La ejecución de querer tener aquel sueño que no has podido lograr. Como dices tú, ok, si ya tienes 20 años haciendo lo mismo y no te ha funcionado, algo no estás haciendo bien, ¿no? Entonces es, ok, si no puedo yo hacerlo. Y tengo a Marta, tengo a Irene, tengo a todos aquellos que ustedes, you know, trabajan en la organización. A dónde voy a ir o quién me podría ayudar, quién me podría guiar. Entonces es ahí donde entra el coach ejecutivo. De decir, sabes que ok, vamos a trabajar en tu plan de ejecución para que tu dinero se levante o tu dinero se duplique. O, y no, voy a ver con Irene cómo puedo hacerle, cómo puedo. Entonces es ahí donde también existe la ayuda. Y más que nada tenemos esta bellísima organización y este grupo que, o sea, nos apoyamos los unos a los otros. Somos latinos, somos emprendedores, somos soñadores. Venimos de Latinoamérica donde somos guerreros. Somos guerreros. Somos creativos. Y más que nada lo hacemos con mucho amor y mucha pasión. No, entonces es, es ese cambio de chip. De pensamiento. Exactamente, exactamente. No, porque yo luego, luego me voy a los dos, ¿eh? Es como que, como platicábamos antes de que entráramos. Ah, ya, ya, bye. Bye. El que sigue, el que sigue. O muchas veces se nos pone ese, ese, también esa piedra en el camino, ¿no? Pero mentalmente de que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No soy material para esto. Tal vez necesito quedarme aquí donde estoy. Donde nadie me vea. ¿Por qué razón? Porque yo estoy trabajando en pequeño. Y es que es todo lo que yo puedo ver. Y yo lo que me merezco. Es todo lo que tenemos que cambiar la mentalidad. Y, y cómo se cambia la mentalidad diariamente. Diariamente. Practicando. Dedicación. Determinación. Enfoque. ¿Cuáles son tus por qué? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando uno encuentra sus por qué. Y te enfocas en ese por qué. Y picas piedra, como dirían. Picas piedra, tocas puerta. Y si una puerta se te cierra, sabes que bueno, deja, toco la del vecino. Y la del vecino de al lado, la del vecino de enfrente y la del vecino de atrás. Pero una de esas puertas se me va a abrir. Y es donde ahí. Todo se ilumina. Pero ese es no perder tu enfoque. Ni tus por qué tampoco. Tiene tantas cosas tan preciosas. Aquí las libretitas llenas de todas estas recomendaciones que nos estás dando. Pues aquí tenemos dos opciones. Quiero ver qué les parece mejor. Generalmente lo que nos gusta hacer es hacer grupos pequeños para que cada quien tenga la oportunidad de compartir su nombre que se está llevando de la sesión. Podemos hacer eso. Se llevan aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y después regresamos a platicar con Cristina, a cerrar la sesión, ver si tiene algunas otras preguntas. Esa es una opción. O si quieren, también, como somos un grupo pequeño, podemos seguir aprovechando que tenemos a Cristina acá y hacerle preguntas directas. Entonces, ¿qué preferirían? Si quieren, díganme en el chat o quítense el mute si quieren y me dicen, ah, pues, este, si nadie tiene preguntas ahorita, nos vamos a los breakout rooms y ya de regreso le hacemos preguntas finales. ¿Alguien se opone? ¿Alguien tiene preguntas ya? A ver, Mayra, tú que platicas bien sabroso, Mayra. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Realmente estoy muy motivada con todas las palabras, todas las sugerencias, de la manera como se expresa, como te desenvuelves, con aquella seguridad. Es muy importante, como lo mencionaste, hay muchas, muchas, muchas cosas que nos pueden conllevar a la gratitud, al estar uno motivado, a cómo iniciar el día, cómo pucharnos cada día más para lograr, o quizás para quitar o vencer esos obstáculos o esas cosas que nos han limitado. Este, me, 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 estoy, estoy enfocada tanto en escucharla, en la manera como lo expresa, siento como que está tocando el corazón de muchas personas en diferentes maneras porque cada quien tiene casos diferentes y, y este, realmente me siento muy contenta de que pude entrar hoy en la mañana. Ya tenía como más de un mes que no entraba a, por una razón, por otra, no excusas, pero pasan cosas a veces en las cuales se hace un poco difícil y dije yo, me estaba diciendo a mí misma, tengo que entrar esta mañana, tengo que entrar este, este, este día que lo cambiaron y sin saber yo realmente qué, qué se iba a presentar, ¿verdad? Siempre hay cosas importantes, siempre hay cosas importantes, pero me siento feliz de, de, de escucharla, de mirarla a manera, de esa energía positiva, el proyectarnos, el estar siempre con la positividad en la mente, como usted dijo, el, el, eh, activarnos, todo empieza de adentro. Si nada está bien adentro, no podemos hacer las cosas correctamente. Sí, 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 gracias, 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 muy amable por, por su feedback, por sus palabras, eh, muchas veces me preguntan, sí, pero es que, o sea, ¿cómo te vas a levantar con una sonrisa en, en los labios? ¿O cómo vas a, a comenzar un día positivo si realmente tengo tantos problemas o tantas cosas que tengo que lidiar? ¿Cómo lo hago? Yo digo, sonríete, sonríele al espejo, porque esa persona que está enfrente de ti es tu mejor amiga, es tu mejor amiga y es darle la retroalimentación. Estás en el espejo, es un ejercicio que les recomiendo, es un ejercicio que, que practico yo, es levantarte y sonreír, y es como tu mente empieza a trabajar. Si te levantas así, así vas a estar todo el día, así vas a estar todo el día, pero si te levantas, aunque no tengas ganas y dices tú, hay que lo que eres, esta, de que voy a sonreír si no tengo nada de que sonreír. ¡A la vida, mujer! Sí, sí, realmente, este, sí, empieza por uno mismo. Uno decide qué va a ser, cómo quieres vivir cada día. Yo estoy mucho con eso, con la positividad, con las, no me enfoco en todo lo que nos pasa, porque si nos enfocamos en esas cosas, pues eso nos detiene a pensar claro, a mirar opciones, soluciones. Yo me terapeo sola, ¿verdad? Podemos vivir toda una vida y no terminamos de aprender, de mejorar, de ser una mejor persona. ¿Cómo logramos eso? No nos alcanza la vida para seguir haciendo cambios, pero yo siempre he dicho, siempre estoy abierta yo a las sugerencias, a la crítica constructiva, no a la destructiva. Porque muchas veces, de la manera como nos expresamos, como nos dirigimos a las personas, podemos saber si son palabras de aliento o son balas, ¿no? Ya, totalmente, totalmente. Y eso es este, se aplica en todas las áreas de negocio, personal, de amistad, ¿no? Es, a veces tenemos que ser un poco en silencio. Yo digo, calladita, nos vemos más bonitas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces es la manera de observar a la persona que tenemos. ¿Qué es lo que sale? Yo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú traes en tu corazón es lo que tú vas a compartir. Lo que tú vas a hablar es lo que tú o lo que la otra persona va a hablar. Si habla negatividad o ya está criticando o ya está. Ajá. ¿Cómo nos proyectamos? Ajá. Es poner atención a lo que tú dices, pero también a lo que la otra persona dice. Exactamente. Ese es donde entramos, hay que usar la decernación, ¿se dice? Discernir el alimento que viene de la otra persona. Ajá. Es ahí discernir si el alimento que estamos recibiendo de la otra persona es saludable o es tóxico. Porque no vamos a comernos algo tóxico, ¿verdad? Porque de antemano sabemos que nos va a hacer daño, no lo vamos a comer. Vas a decir, ah, no, gracias, no me quiero morir todavía. Entonces, ¿por qué razón permitimos que nos traigan eso a nuestros oídos? Es ahí donde es alimentar la mente. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿O qué estamos permitiendo que nos alimente? ¿Con qué? Cristina, ahorita que platicas de esto de toxicidad a nuestro alrededor, yo creo que a veces, sobre todo como emprendedoras y emprendedores, el camino, el mantenerte motivada, motivado es algo elemental. Y la gente tóxica te puede fácilmente quitar de ese camino. ¿Qué tips nos puedes dar para, con toda la elegancia, como nos dices tú, ¿no? Mandar mucho a la brega a esa gente tóxica. ¿Qué nos puedes compartir para que si encontramos sobre todo algún empleado, alguna empleada, algún cliente que dices, ah, ah, esto no va con nosotros, ¿cómo le haces? Con toda la elegancia que nosotros debemos comunicarnos, acuérdense que la comunicación es una llave que abre puertas y también cierra. Y es siempre comunicando lo que nos incomoda. Siempre comunicando, siempre manteniendo la cordura, la educación. No tenemos que ser groseros o groseras para decirle, ¿sabes qué? Personita, ¿sabes qué? Mueganito, ¿sabes qué? Higadito. No lo necesito. Es simplemente dejarles saber, ¿sabes qué? Pues muchísimas gracias por tu opinión. La tomo, pero no la voy a usar. O simplemente, ¿sabes qué? Gracias, pero ahorita no tengo tiempo de escucharte. ¿Sabes qué? Gracias, pero ahorita no puedo porque tengo un lugar muy importante, tengo una cita, tengo... Y en realidad, esa cita no puede ser con nadie más que con tu persona. Entonces, no estás realmente mintiendo de que tienes. Si tienes, pues inmediatamente, ¿no? Descartar a la toxicidad y decir, ¿sabes qué? Tengo una cita súper importante, me tengo que ir. La cita puede ser con tu persona, con tu cafecito, con tu amiga, exactamente. O simplemente, ¿sabes qué? Aírate a la playa, a caminar, a refrescarte y es todo. Pero, y muchas veces, mucha gente no agarra la onda, como decimos nosotros, y tenemos que ser súper directos, súper directos y no sentirte mal ni tomarlo personal. Porque si tú estás comunicando educadamente lo que a ti no te agrada, lo que a ti te molesta o lo que a ti te enferma y la otra persona se molesta, es el problema de la otra persona. No es tu problema. Y muchas veces nosotros sobrepensamos, ¿no? Híjole, si le digo, se va a molestar. O si le digo, se va a enojar. O si le digo, me va a dejar de hablar. Entonces, eso quiere decir que esa persona realmente no está contigo por quien tú eres. o por lo que tú contribuyes o porque te quiere no matter what, sin importar si le dices o no le dices. Si tú realmente comunicas educadamente y con clase como se debe, ¿sabes qué? Tu comentario está fuera de lugar. ¿Sabes qué? Ese comentario lastimó mis sentimientos. O ese comentario no viene al caso. O sabes qué corazón, lo nuestro no está funcionando. Y realmente es mejor que de hoy en adelante, tú agarras tu camino. Yo agarre mi camino porque tú y yo no estamos alineados, no estamos en la misma página. Y sabes qué, prefiero que terminemos en paz y tranquilos esta amistad, esta relación. Y que Dios te bendiga. Y es simplemente el hecho de comunicar. Comunicación. Siempre guardando su cordura. La corona. Y la corona que no se les caiga. Eso que ni qué. Martita ya trae la suya ahí, mira. Tía. Exacto, mi reina chula. Preciosa. Gracias. Híjole, pues, hice tantos apuntes que ya no pude ni pensar en más preguntas. Estaba yo acá de entrada haciendo mis notitas. ¿Quieres compartir lo de la piedra? Sí, les quería compartir este poquito sobre los que no me conocen que estén aquí con nosotros hoy. Antes de que yo llegara a WIM, yo trabajé en banco por 20 años. Y en esos fabulosos 20 años que dediqué aquí en la comunidad en Santa Barbara, Cristina, yo era la asesora de personal de Cristina en uno de los bancos locales. Entonces, ya tengo desde el 2010 que la conozco y le compartía a Irene que cuando Cristina llegaba a la sucursal, era así como que, qué padre. Se sentaba en mi cubículo y era café, platicar, motivarme, decirme que yo podía comerme el mundo entero. Y cuando había momentos que llegaba y que ella miraba que Marta tenía algo, siempre tenía palabras para motivarme, para orientarme y para decirme que no pasaba nada, que mañana era un día nuevo. Y una vez me compartió algo muy especial que ella crió sobre el significado de una piedra. Y hasta la fecha, después de que dejé yo ese banco, fue en el 2017, que me voy a otro banco y dejé dos, tres años sin saber de ella. Y cuando llegué a WIM, que me doy cuenta que tenía ella ya una relación con la organización. Y le puedo compartir hace unos meses que hasta la fecha, cada vez que veo una piedra, me acuerdo de ella. Y que en mi casa estoy llena de piedras, o sea, piedras de corazón y piedras que cuando voy caminando las veo, las recojo. Y era algo que ahora le puedo compartir de que este análisis de la piedra, que asiste la piedra con todo lo que pasa la piedra. Hay partes de la piedra que están rasposas y otra misma piedra del otro lado puede estar suavecita y tienen diferentes colores. Y simplemente son los golpes que la piedra va dando, que se va formando y la forma en la que está. Pero voy a dejar que Cristina comparte a ustedes un poquito más sobre el significado de una piedra. Gracias, gracias. Pues sí, ese significado de la piedra es algo que yo uso mucho en mis enseñanzas. Yo lo llevo a las corporaciones cuando estoy haciendo el team building, edificación de equipos. Es algo súper importante que hasta la fecha yo amo este ejercicio. Como yo le compartí a Marta esa vez que yo le regalé su primera piedra, le dije que esa piedra, nosotros como seres humanos somos como las piedras. Nosotros cuando estamos en el piso, la gente nos pisotea, nos escupe, nos avienta. Con el tiempo, las diferentes estaciones del año, ya sea que el viento nos mueve, la arena o el mar nos saca, nos vuelve a meter, nos arrastra. O sea, es un significado infinito. Nosotros podemos edificar con una piedra, podemos destruir con una piedra, la podemos usar como una arma, o la podemos usar para edificar. Entonces, una piedra es muy similar a nosotros mismos como seres humanos. Porque con todas las experiencias vividas, somos como la piedra. Nos ruedan, nos avientan, nos escupen, etcétera, etcétera. Pero al final del día, somos nosotras como estamos edificadas. Hasta el momento de nuestra vida, nuestra vida no ha terminado. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir evolucionando. Entonces, yo también colecciono piedras, no se ven mucho, pero aquí está. Es un corazoncito. Es un corazoncito, exactamente. Y tengo piedras de otro tipo. Y o sea, es la colección de piedras. ¿Por qué? Porque me identifico yo mucho con eso, pero también a mis clientes los identifico. Que debemos de aceptarnos tal y como somos, porque somos de diferente tipo de piedra. Y podemos juntos edificar o juntos podemos destruir. Pero hay que optar por edificarnos los unos a los otros. Y cuando ustedes se encuentren, vayan hiking, vayan caminando, vayan a la playa y se identifiquen con una piedra. Recójala. Y cuando es, se sienten mal o algo esté pasando en sus vidas, agárrenla. Obtengan la energía y recuerden que todos somos como una piedra. Y nosotros decidimos si la usamos para edificar o la usamos para destruir. Y dejamos que nos edifiquen o dejamos que nos destruyan. Entonces, ese es el significado de la piedra. Y años, años después, Marta está llena de piedras. Y su esposo ya dice, háblale a esa Cristina y dile que te dé otro tip porque ya. Con todas las piedras puedes hacer otra casa. De repente, Leonardo, mi esposo, al principio decía, bueno, está loca. Cada vez que vamos a la playa, que vamos al cerro, o vamos a algún lado. Siempre me he ido con las piedras. Y ya después de tiempo, se armó de valor de preguntar, bueno, ¿por qué tantas piedras? Y pues ya le comenté, ¿no? Entonces, él también ya colecciona piedras. Entonces, la familia pica piedra. Ay, qué padre. Qué preciosa analogía. Y sí nos deja, ahora sí que con mucha motivación para vernos de una manera mucho más, pues ahora sí que mucho más constructiva cuando estemos en esos momentos de duda. Nos has dado una súper herramienta con esta analogía. Aquí compartí en el chat tu información, Cristina, por si alguien quiere contactarte. Pero ya nos quedan poquitos minutos. ¿Hay alguna, hay algunos tips que quieras compartirnos para cerrar la sesión, Cristina? Que vayan atrás de sus sueños. Que vayan atrás de sus sueños. Que muchas veces nuestros sueños no suceden o nuestros deseos del corazón. Porque yo digo, son deseos del corazón. Los sueños son lo que soñamos. Pero se quedan muchas veces en el sueño, ¿no? Pero llegan como un mensaje. Llegan como un mensaje. Entonces, si tienes un deseo del corazón, síguelo. Persíguelo. Persíguelo. No te detengas. No te detengas. Y muchas veces dicen, es que yo quiero tener éxito. Define el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí es esto. Poder compartir, poder hablar con otras personas. Pero más que nada es, el éxito para mí es vivir y hacer lo que me apasiona. Ese es el éxito. ¿No? Entonces, buscar qué es el éxito para ti. Escríbelo. Defínelo. Y de ahí, arráncate. No te des por vencido. Y cuando estés en duda, busca. Busca quién me puede ayudar, quién me puede orientar. Tenemos una comunidad hermosísima. Hermosísima que tenemos. Nos apoyamos unos a los otros. Y yo les diría, eme aquí si me necesitan. Una reina. Todo, acuérdense que todo está alineado con la mente, cuerpo y espíritu. Pues en lo personal, mi mamá va a decir, bueno, este fin de semana vino muy terapiada, muy cambiada. Y Leonardo va a decir, bueno, llegó esta, se fue al trabajo y regresó. Mujer, esposa cambiada y hermana. Y hasta la directora va a decir, bueno, que inviten a Cristina más seguido. Sí, por favor. Porque Marta le puso más, este, infundio el trabajo. Émme aquí, émme aquí. Yo soy parte de ustedes y ya saben. Amo, me apasiona lo que hago. Ahorita estoy impartiendo o emprendiendo otro negocio nuevo. Tengo un, tenemos un rancho, tenemos con mi familia, mis hermanos y yo. Tenemos un rancho en las afueras de Santa María, se llama New Cuyama. Son 40 acres. Tenemos caballos y lo vamos a, estamos preparándolo para hacerlo, este, un camping ground. Un centro para acampar. Para acampar. Entonces, ese fue un sueño que nosotros tuvimos como hermanos para darle a mis padres, que nos tomó mucho tiempo hacerlo. Papá, mamá no están, pero yo sé que de allá están orgullosos de que se ha logrado. Y es cuando digo, tienes un sueño, tienes un deseo de tu corazón, no te des por vencido. Porque los, los deseos del corazón se logran. Entonces. Gracias. Y para cerrar, les comento que cuando Elena me dijo, oye, ¿por qué no haces una sed? Y yo, no, porque voy a llorar. No, no puedo, voy a estar muy emocionada. Y estoy orgullosa de que pasaron, bueno, 61 minutos. Y como que casi quise, pero como que no lo lograste. Este, pero aprendí mucho. Y. Gracias. Hice toda una Biblia aquí de. De notación. De frases. Y, y Cristina, este, en lo personal, agradezco tu tiempo. Te quiero mucho. Ya. Este, qué bueno que estés bien, me da tanto gusto que después de tantos años seas la estrella que iluminabas la sucursal. Y sé que hoy iluminaste este, 60 minutos de todos los que estamos aquí. Dice. Ah, qué linda. Gracias. Un honor. Un honor ser parte de ustedes y ser parte de este grupo. Y, y aquí estoy. Aquí estoy. Cuando ustedes gusten. Estoy escribiendo un libro que se llama Desintoxica tu mente en 30 días. Cristina, tienes que volver para que nos platiques del libro, nos platiques de lo del camping. Tienes que volver. Es que somos mujeres empresarias. Sí, sí, sí. Con todo. Sí, también te vamos a recibir otra vez. También, Magno, aunque este, sé que estás ahí también. Igual para ti. Sí, Magno. Perdónanos que no usamos. Siempre hablamos de nosotras, de nosotras y siempre se nos olvida que. Nosotraos. 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 Ajá. Nosotraos. Con que están bien aquí. Es que en realidad no, no dejó ver su cara. No habló. O sea, que nosotros nos hicimos así como que somos un grupo de, de, de. Lady solamente. Es que solamente la estoy escuchando. Aquí estamos, estamos escuchando la mente. Así es que es su tiempo. Aquí la estoy escuchando. Gracias. Gusto en verte, Cristina. Creo que por ella nos habíamos conocido en una de las clases. Así es que es un gran gusto volverte a escuchar. Digo, todo la, tu experiencia. Este, y que es, como dices, sigue regresando a compartir con, este, las demás compañeras, con todo el personal de WIP, con todos nosotros. Y siempre es un gran logro y un gran, este, creo que este, también a, a, pues, gusto en lo personal de ver cómo, cómo, cómo van, este, cómo, cómo va, cómo va la gente llegar, este, saliendo, realizándose, ¿no? Y con la energía que, que tienes. O sea, que siempre fue algo que te caracterizó. Así es que felicidades y seguir adelante. Gracias, gracias. Y aquí estamos, aquí estamos. Vámonos para adelante. Gracias. Gracias. Ay, pues, qué placer. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Sé que Cristina tiene otra sesión. Entonces, vamos a, a ser conscientes del tiempo de todos. Que cierren el año 2021 con todos estos tips preciosísimos que nos compartió Cristina. Alineando. Y sobre todo. En gratitud. Recuerden que lo que no tuvieron este año no era para ustedes. O no era para nosotros. Me pongo ahí. Hasta el próximo año. El próximo año viene con más, viene lleno de pura abundancia divina. Así es que, con eso los dejo. Abundancia divina para el 2022 para todos. Que tengan muy lindo resto de su día. Cuídense mucho y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Saludos, saludos. Cuídense, bye.